¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, Bernidia! ¡Qué loca llena mamá! ¡También ha gustado los croquetas! ¡Pero las croquetas son tuyas! No las vas a compartir con nadie. O bueno, o con quien te diga. tú quieras, si se las merecen, mira y gracias por todo el teléfono, me lo tiran, mira y eso ahí, mira, mira que bizcocho que bello, que español, bello, amén, no te fuiste ayer que nene, si te llegues a comer, eso a ti no te importa, gracias mi amor, español tío, así es peco de largo, que se multipliquen sal, anoche peco me dio ayer peco, que te hizo, si porque lo que había era dorado, nene guarda para los demás, dame, tu tienes ahí el tuyo, pero yo quiero del de Herburn, bueno yo puedo que eres bien estúpido, que eres chanquiano, que es ridículo, como que no, como que no, que botada, un mes con el arte, con el arte de dulce y picante, pero ya está, pero tú rompes la curva mi amor, voy a ver lo que hay adentro, Víctor está en la capa al verano, lo vas a ver, ay pedazo a ver cómo me llamas Víctor, ay pala oluma tú sabes que yo la querías, miami qué 느 bella qué linda yo eso está bonito vos ven Nel Madre ven Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Déjame bajarte, que se multipliquen sabores. ¡Qué lindo, Carmen, niña! ¡Marlin! Está la jefa, está la voz. Mira, tienes dos que cumplen años, dos libranas, una el sábado y una hoy. Dos de tus tesoras. ¡Ay, sí! ¿Cómo que, ay, sí? Dos tesoros. Y Herbert y Víctor, ¿son tesoros? También. Carmen, ¿por qué dejaste la croc que yo te regalé ahí tirada? Mira, avanza, que estás tarde. ¡Diantre! Todo el tiempo tarde, todo el tiempo tarde, patilla. Llegó el día de la cirugía, mi hermana. Y estoy aquí con mi hermana. Hola. ¡Holi! Cuídame. ¿Tú vienes a cuidarme? ¡Claro! Y estar contigo siempre. Sí, me vas a dar amor. Siempre. Y llena el ruido del aire. Ay, fue la operación. Todo salió bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Y que es la mejor parte de que me estén, de que me hayan hecho esta intervención quirúrgica. Era mi hermanita con mi hermana. Esta es esta, sí. Te amo. Yo te amo más, mi amor. Gracias por cuidarme. Siempre. No, no salió el corazón. Te amo, señor. Y mientras yo me recupero, a alguien le están haciendo el grooming. ¿Estás contento, pues, ve? ¿Estás feliz? Mira. Pues, ve, ¿estás contento? Pues, ve. Deja ver tu cara de felicidad. Deja ver tu cara de felicidad. Deja ver ya. Gracias, Titi y Melín. Gracias, Titi y Melín. De nada. ¿Estás como Victoria y Herbert, que no quieres que los graben? En este momento no es necesaria la grabación. Bien contento que estás. Mira la querida, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ahora vamos a peinarte, a ponerte bello, que no te gusta. ¿Ponerte qué? Atrevida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chubines! ¿Y tú sabes una cosa, Mangu? Que a ti te toca tu baño también, papito lindo. Ni te creas que eso no va a pasar, papito lindo. ¿Oíste? Tu bañito viene. No pichees, bebé. ¡Párate, párate, güeme! ¡Párate, párate, párate! ¡No pichees, bebecito! Miren mi look, este es mi look de recuperación, las medias estrambóticas, y este es el mood que yo debiera tener de recuperación, el mismo que Mangu. Pero mira, no pichees, que tu bañito viene, bebé. Tu bañito va a pasar, bebé. Sí, a ti mismo. Con esos ojos como dos habichuelitas. Te toca tu baño, bebé. No pichees. Gracias, Titi Melín. Que si usted está en recuperación, que es lo que usted le va a meter a la sopita. Mmm, una sopita hecha por... Pero se nos olvidó grabar y hacer la sopita. Vamos a ver si grabamos cómo hacer un locrio. Un locrio dominicano, mi amor. ¿Quieres? ¿Lo grabamos? ¡Coca! ¿Qué? Ay, no me digas que hay que avisarle a Guapi y a Kiko. No te rías. Mamá, salte de la página de Cheo. Por eso es que Guapi te saludo así porque ya van más de 20 años. Él los lleva contados. Son 20 años, mamá. Qué bochorno. Mamá, sal de cuentas con Guapi y con Kiko. ¿Oíste? Mamá. Act of Dogs. Obviamente tengo que mostrarles cuál es el pique amulicado. Ay, manguito, en vez de ver si me dejan hablar. Gracias, mamá. Obviamente esa sopita tiene que ir acompañada de arrocito blanco. Pero, muy importante, pique santos de la cocina de mamu. Pique de perejil. Desde Guaynabo City, Puerto Rico. Este pique está a otro nivel. Anda pa' la carajeta. Y a ti ya le compré collaritos nuevos. Déjame verlo. Guau, de casete. Vamos a ver cuán fácil es ponerle un... No pasa. Cuénme, sí. Sí, cuénme. Good boy. Good boy. No. Say. Say. Good boy. ¿Qué le parece? ¿Qué? Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Man, cuénme. Oh, man. Mira que me grabamos que miran con los party por ahí Bueno, aquí me encuentro con el Cristobalito Colón Hola, hola Con mi Uber, que me vas a buscar mi Uber Estás bello, baby, tú siempre estás bello Yo te pongo como un filtrillo ¿Qué vamos a comer? Parmí Y este postrecito que mira que bien se ve Y para quien no sepa qué parmí son unos sándwichitos vietnamitas Súper ricos, frescos, deliciosos Vamos a meterme Anda para la carajeta cómo se ve eso Ese se ve espectacular Este también Pero ese se ve Wow Eso es como una hojaldre Semillas de calabaza, chocolate oscurito, negrita como ahí Estamos aquí en Panoteca San Miguel Mira, Maco, mira, Maco, ahora, ahora, ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es que este pan qué? Un pan mí que salió un viajecito a Italia, no sé qué región No fue para allá Wow, gracias Panoteca San Miguel Maco, da muñaki del tuyo ¿Qué pasó? Tiene terrina, un bloque, tiene confinamos y lo sellamos Tiene un alioli de ajo negro con aceite de ajo en joli Tiene zanahoria impulsiva, tiene pepinillo, tiene perejiga, albaca, afecha de oliva Y un paté ¡Woo! ¡Qué paleta! ¡La terrina y el paté con el claro! Esto es exótico, esto es exótico Si no le gusta, me voy Anda pa'l carajo, llegó Ernesto ¿Qué es esa neverita? ¿Qué hay ahí, baby? ¿Qué hay ahí? Deja ver Yo creo que se haga duro Pero bien, bien Qué profesionalismo Eso es lo que tú le has enseñado a él Esto es lo que se llama una verdadera degustación Ay, me gusta. Pásate Permiso, ¿qué pasó? Adiós, adiós ¡Ahí está de limón! Permiso, espérate Déjame ver el de limón Tomelo con la crema Ah, por acá Tienes que probar Esto es tu hijo Este es mi favorito, by the way Pero tienes que probar Esa está bien Tienes que moverle una mortita ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste del de limón, papi? ¿Quieres el chocolatito? ¡Cambia, cambia la necesidad! Ok, sucumbí, sucumbí, mi familia es muy de bufets, anuncio no pagado, Gordon Corral, lo hice, y está bueno, me gustó. Que yo no puedo con todo este cuadro, yo no puedo con todo este cuadro, de casualidad, tú eres mi hermano, lamentablemente, tú eres mi hermano mayor, pero por ser mi hermano, por eso es que tú eres tan bello, tú lo sabes, eso es así, claro que sí. Modélame, modélame, dame una modeladita por ahí, con esa combi. Mira este con la cara que pone. Ay, qué bello es tu hermano, ay, qué bello es tu hermano, tu hermano es bien bello, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Quien te ve y no te conoce, te regala 21. Y después que te regala, no, y después que te conoce, no te regala ni uno. Así es como va, quien te ve y no te conoce, te regala 21, y después que te conoce, no te regala ni uno. Cero. Cero mata cero. Estás altita, ¿verdad? Ay, no, nos altamos hoy. ¿En dónde? Yo ni en serio. No, no digas, anunciaron apagados, no digas. En uno de esos sitios. ¿En un buffet de esos? Sucumbí. Pero me gustó, Ale. Mucha vienda. ¿Qué pasó? Hay que apoyarlo local. De vez en cuando, tienes que, mira. Mirenito. Vale. Eso no va para el vlog. Creo que eso no va para el vlog. Lo sabe, sobrina mía amada. Eso no va para el vlog. ¿Qué me vas a contar? Cuéntame, cuéntale al vlog. Cuéntame lo que irá. Eso no es eso, va a enterar. Dale. Gaby, ¿por qué lo hicimos? Pero, ¿por qué comimos aquí? Porque era tu cumpleaños. No, yo me gustaba hacer de hacer más rosa. Y comimos en Casita Guabate y apoyamos lo local. Que sabes que yo soy muy de apoyarlo local. Sucumbí. Comimos aquí porque... ¿Por qué? Había diversidad. Comí un jefe. Que viva la diversidad. ¿Vamos para la playita? Claro. Vitamina D es lo que hay. Esa es la que hay. Ahí está Carmen, abuela Lloberg, apoderada de la playita. Buen día. Feliz comienzo de semana. Estoy llegando a Telemundo. Hoy no está mi amada Carmen Nidia Velásquez. ¿Por qué? No, mi hija, no. Porque, pues, esta observación, todo va a estar bien. Todo está bien. Lo que quiero es que la pongan en oración. Y positivo de que todo va a estar bien. Ahora estoy llegando al camerino. Y de lo detestable a lo tierno y a lo sublime. Te amo. Qué bueno que estás aquí. Me hace mucha falta y te extrañaba mucho. Qué bella eres. Eres luz, eres sol, eres brillo. Qué linda. Eres verde. ¿Tú sabes cómo diría Margot? Te amo. ¡Manyu Mari, te amo! Gracias, amora. Éxito con todo, mi amora. Qué bueno, estás bien, mi amor. Love you. Love you. Qué rayo. Me tengo que meter la boca en el que mira. Para ir a The Herbert. Oh, Dios mío. Una velita bien rica. ¿Qué tú me dices? Felicisima. After morning. Oh, I'm pure natural soy wax. ¡Es de soya! Pero eso funciona porque... ¿Cuál es el propósito entonces? Gracias, Herbert. Gracias, ¿por qué? Con la velita, el detalle. Gracias, mi amor. Sí, por favor. Gracias. Huele riquísima. Yo soy psych. Qué bueno. Qué bueno. Me alegra mucho que te haya gustado. Gracias, mi amor. Y la bolsita está buenísima. ¿La reciclaste? ¿La reciclaste? Ambas cosas, la vela y la bolsa. Hola, Luzma. Hola, muchacha. ¿Qué me hablas? Ada, ¿a qué te vas? Ay, yo soy fanática tuya. Ay, yo soy fanática tuya. Luzma. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué te estás riendo? Ay, pues no sé. Ah, ok. Yo soy tan graciosa. Te puedes nervosa, como dices tú. ¿Cómo nervosa? Mira, feliz semana, querida. ¿Me extrañaste? Ay, sí. Deja ver la carita. Me extrañé mucho. Ya me siento mejor. ¿Estás feliz de que estés aquí? Qué bueno, qué bueno. ¿De vuelta? Me alegro un montón. ¿Mándale saluditos a Pepo? Saludos a Pepo. El papo Pepo va a ver esto. Le estoy pidiendo yo que le mande, yo no sé si el de bloqueita. Ah, tú le manda saludos. ¿El baby vlog? ¿El bello tú? ¿Y el bello tú? Ay, yo quiero estar a tu lado. No puede estar la mía, yo quiero estar allá. Ahí está la de Víctor. Esta está la de Herbert. ¿Quién está mejor? ¿Qué barbaridad? ¿Quién es Chencha? ¿No está Chencha? No, está más liviana. Chencha es una lechoncita que yo tengo. A ti se te perdona todo, mamacita. Ay, Marta, qué linda. ¿Estás feliz de estar aquí? ¿Tú estás feliz de estar aquí conmigo? Eso ha sido lo único porque cuando miras a Sandra, eso es un desastre. ¿Mete bloque también? Nadie es infalible, ¿eh? ¿Qué? 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 Feliz semana, Kuki. Igual, amor. ¡Gracias!